En el bordo de la colonia El Carmen, en la zona norte, las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre dentro de bolsas negras, atado de pie y manos y con heridas de arma blanca. El hoyo oxiso fue llevado a la morgue judicial. Por los tres delitos de asesinato en perjuicio de los hermanos Argueta Chacón, triple crimen ocurrido la madrugada del pasado 16 de junio en Santa Cruz de Yojoa, este día se le dictó el auto de formal procesamiento a Alejandro Hernández, quien continuará recluido en el centro penal San Pedrano, según lo determinó este día el juez de lo penal. Mientras tanto, la Fiscalía contra la Vida solicita cadena perpetua para el imputado por contar con pruebas que lo implican en la muerte de los tres hermanos. Ante los constantes asaltos y extorsiones de que son objeto los conductores que cubren la ruta de Venecer en el sector Chamelecón, decidieron parar sus unidades con el apoyo de los propietarios del transporte que prestan el servicio en dicha comunidad. Aducen los propietarios de los diferentes buses que están siendo objeto de extorsión en lo que es el centro de la ciudad. Nosotros lo único que les podemos pedir como Policía Nacional es que interpongan las denuncias, quienes son los que los están extorsionando, para poder hacer la investigación, poderles dar detención y ayudarles a ellos y brindar la seguridad que tanto necesitan. A esta protesta se unirán mañana los taxistas, quienes también se quejan de los atracos que a diario son objeto los ruleteros, así como los usuarios. La Fuerza Nacional Antiextorsión capturó este día en el barrio Las Palmas, en San Pedro Sula, a Ingrid Villalta, de 35 años, quien tiene varias denuncias por el llamado impuesto de guerra. La detenida operaba en la colonia Montefresco y Las Palmas. Además, se le decomisó mil empiras producto de la extorsión. Silvia Flores, Telenoticias, San Pedro Sula.